Hola a todos y todas. Vamos a dar inicio a la presentación cuerpos inteligentes imaginarios de lo posible algunas perspectivas sobre la obra del artista chileno Carlos Ortúzar. Esta ponencia se presenta a la sesión 9 cuerpo de la imagen imagen del cuerpo perspectivas poshumanas en las artes contemporáneas. Presentan las integrantes e investigadoras del archivo Carlos Ortúzar, Marcela y Lava Casamorano, quien les habla, y Beatriz Sánchez Schoenberg. La obra del artista chileno Carlos Ortúzar se instaló en Chile entre las décadas del 60 y 80 como una propuesta pionera en el uso de nuevas tecnologías en el arte. Su experiencia en el campo de la ciencia, la cibernética y la física lo perfiló como impulsor de un tránsito que amplió los procedimientos técnicos en la escultura y la pintura hacia metodologías de índole mecánico, tecnológico y constructivo. A este artista se le reconoce en Chile principalmente por sus obras de carácter geométrico abstracto realizadas en las décadas del 70 y 80, cuyos emplazamientos en el espacio público de Santiago de Chile constituyen resonancias de una época inaugural en la instalación de los discursos del arte integrado que buscaba el vínculo entre arte y vida. No obstante, en 1967, Carlos Ortúzar realiza una serie de obras que han sido poco estudiadas dentro de su itinerario artístico. En ellas instala el germen de sus exploraciones tecnológicas, científicas y materiales y sus reflexiones en torno al futuro de la condición humana. Como podemos observar en la imagen, que representa una fotografía tomada el año 1967 en su taller de Santiago de Chile, cabezas y cuerpos humanos hibridados, hombres máquina, se conjugaron en diferentes tipologías, materialidades, objetualidades y facturas técnicas obras que fueron elaboradas bajo la lógica de que la experimentación científica debía ser un aporte para el desarrollo integral de un artista, tal cual lo señaló en la siguiente declaración. Inicio de cita. El arte es un proceso generador. No tiene diferencias marcadas con la actividad creadora de un científico. El artista debe ser una persona con profunda capacidad de síntesis. Debe ser un investigador en el más amplio sentido de la palabra. Un individuo dinámico y curioso. Por todos los fenómenos que conforman el campo del mundo que nos rodea. Debe ser, señalaba Ortúzar, un inventor como Edison, Copérnico o Marconi. La creación es el resultado de su capacidad investigadora y de síntesis. Termino de cita. Indigaciones materiales, estéticas de lo maquínico y expansiones hacia el espacio cósmico son algunas de las referencias alojadas en obras como Tres Humanonautas. Cirigrafía realizada en 1967 en diferentes series y ejemplares. La que representa a tres cuerpos vestidos con trajes de astronauta. Que flotan solitarios en un espacio cósmico. Tanto esta obra como la cabeza Apolo. Y como la escultura Frank Nurni. También realizadas en el año 1967. Constituyen cuerpos cubiertos de trajes en los que confluyen materialidades como fibra de vidrio, acrílico, metal. Colocando a la ciencia y a la tecnología en el centro del trabajo artístico de Carlos Ortúzar. Tanto en términos de reflexión sobre el contexto de la Guerra Fría. Como en el marco de sus propias investigaciones técnicas y materiales. En estas obras es posible identificar una serie de desplazamientos sobre la representación tradicional del cuerpo humano en el arte. Mediante hibridaciones materiales en las que Ortúzar desarrolló lo que podría llamarse un híbrido escultórico. Ello en el sentido de que conjuga técnicas como por ejemplo el modelado, el vaciado. Con otras formas de insertos tecnológicos. Haciendo que la imagen devenga una imagen liminal. La ausencia de piel y de carne humana es reemplazado por insectos que crean superficies artificiales. Y que interrogan las formas escultóricas tradicionales del cuerpo. Y por lo tanto la estética tradicional del humanismo. Asimismo en las serigrafías podemos encontrar una mirada artística que imagina mundos fuera de la tierra. O que intenta pensar en la posibilidad de expandir sus propias fronteras hacia el espacio exterior o sideral. Lo que para entonces ya no era una fantasía sino una realidad. El objetivo entonces de esta ponencia será analizar esta dimensión tecnocientífica en la obra de Carlos Ortúzar. Específicamente dentro de su producción del año 1967. Cuyo espesor matérico y experimental aloja para nosotras perspectivas tanto utópicas como distópicas. Esto lo reflexionamos a partir de preguntas como. ¿Cuáles son los contextos de producción de estas imágenes cuerpo, planetarios, solitarios que flotan en un espacio sin horizonte? ¿Qué imaginarios producen o reproducen estos seres maquínicos corpóreos dotados de atributos artificiales que según el propio artista los hacen ser mejores? ¿Podríamos, por ejemplo, relacionar la noción de Seaborg de Donna Haraway con estos seres mejorados que desde la propuesta de Ortúzar habitan en la frontera entre ciencia y biología? El 27 de enero de 1967 en la plataforma 34 de la estación de la Fuerza Aérea del Cabo Cañaveral, un incendio en la cabina durante una prueba terminó con la vida de los tres tripulantes del Apolo 1. En la ocasión murió el comandante Bertil Guz Gibson, el piloto del módulo de mando Edward Wright II y el piloto del módulo lunar Roger Chafe. Esta fue la primera de una serie de intentos del programa espacial estadounidense conocido como programa Apolo, cuyo objetivo era lograr la conquista tripulada de la Luna, alcanzada finalmente con el alunizaje del Apolo 11 en julio del 69. Este acontecimiento histórico generó un eco de imágenes disonantes en todos los medios de comunicación. Por un lado, la imagen utópica del acto heroico de tres hombres que pierden la vida trágicamente en nombre de la humanidad. Y por otro lado, la imagen distópica de la tragedia, de la crueldad y de la catástrofe que significó la muerte de los tripulantes del Apolo 1 en su primer intento por ganar la carrera espacial. Entonces, tres humanonautas, Apolo y Frank Nurni, se presentan como antecedentes histórico-políticos de una guerra científica de talla mundial, situándose como obras que bordean el límite entre la representación y el contexto, entre el arte y la ciencia. A la vez, estas obras reconfiguran los imaginarios del cuerpo instalados en la tradición artística humanista, estableciendo nuevas formas visuales de comprender la representación de la corporalidad humana clásica, a saber, aquellas formas y estéticas que provendrían desde la inteligencia y el virtuosismo humanos, y que le otorgarían a la materia su condición de vitalidad. Dando paso a repensar las corporalidades desde perspectivas pos-humanas o trans-humanas, donde las prótesis tecnológicas permitirían la configuración de una corporalidad superior, como el propio Carlos Ortúzar lo señaló en 1967. Inicio de cita. El hombre es un ser imperfecto, y la ciencia se esfuerza por mejorarlo, por hacerlo más perfecto. Mis individuos son también imperfectos, como todo el género humano, pero les agrego elementos adicionales o prótesis que los hacen mejores. Quiero decir que las personas que hago son un poco más perfectas que otros seres, porque tienen aparatos que los ayudan a desenvolverse. A la luz del pensamiento de Paul Virilio, quien señala que el despliegue evolucionista de la ciencia y de la tecnología pueden ser peligrosos, los cuerpos representados en las obras de Carlos Ortúzar se generan como nuevos imaginarios corporales que aspiran a un mundo ideal bajo la mirada positiva de la ciencia, pero a la vez repliegan una acción creadora que desde su fascinación por el orden racional de la tecnología pone en evidencia la tecnificación y la deshumanización de la vida. Lo anterior se expresa en una carta escrita por Ortúzar a su amigo, el artista chileno Nemesio Antunes, en la que da cuenta de una propuesta en la que desborda los paradigmas de la representación, puesto que ya no se trata de la representación de seres mediados por la tecnología, sino de la intervención real de los cuerpos, donde el sistema nervioso central permitiría expandir las percepciones de los espectadores y potenciar experiencias sensoriales integradas. Así lo señala en la carta que vemos en la imagen. Inicio de cita. Si me apoyo en las ciencias, es lógico que me acerque a la más general y contemporánea de ellas, la cibernética. Resultado de esto es que las ideas son sistemas relativamente aislados, acoplados, en paralelo y retroalimentación. Por ejemplo, te voy a describir un aparato que pienso ejecutar basado en acoplamiento por retroalimentación de imágenes audiovisuales. Donde E es entrada de las imágenes audiovisuales extraídas desde el espectador. E es el transformador de las imágenes recibidas, más su acondicionamiento, remodelación, alteración, modificación. Y S y S son las salidas de estas imágenes audiovisuales de E y T. Otro aparato es el siguiente. Se trata del cine generado. Estudios realizados de acuerdo a los datos proporcionados por electroencefalogramas hacen posible, por medio de un intrincado proceso, producir imágenes en una pantalla generada, en este caso, por los pacientes. Son los sujetos acoplados por retroalimentación, sus tejidos celulares, nerviosos, sistema nervioso central y gran simpático. El resultado sería un cine con personas con una pantalla donde se quedarían constantemente el fin. Bueno, tengo otras ideas más. Cierra de cita. Estas ideas de Ortuzar que se plasman en la carta podrían ser relacionadas con algunos de los planteamientos de Donna Haraway y su idea del cibor, y del imaginario que esto conlleva. Seres liminales entre naturaleza y técnica. Planteamientos que la autora hizo en la década de los 80 y que van dirigidos a una nueva forma de ver y entender la ciencia y el feminismo. En este caso, no ahondaremos en los planteamientos feministas, pero sí en algunas de las concepciones que plantea Haraway respecto a la noción de cibor, y la relacionaremos con el hombre nuevo, que en el contexto de Carlos Ortuzar está en pleno apogeo en los discursos que se están expandiendo en América Latina. No será una propuesta exhaustiva de esta visión del socialismo, pero sí algunas interpretaciones. En este sentido, la propuesta de Haraway y la idea del cibor se pueden pensar como una posibilidad de hombre nuevo, como señalaba, y se vislumbra en las obras de Ortuzar. Comienzo de cita de Haraway. A finales del siglo XX, nuestra era, un tiempo mítico, todos somos quimeras híbridos teorizados y fabricados de máquinas y organismos. En pocas palabras, somos cibor. El cibor es nuestra ontología, nos otorga nuestra política, es una imagen condensada de imaginación y realidad material. Centros que unidos estructuran cualquier posibilidad de transformación histórica. Cierro de cita. Es decir, podemos relacionar esta visión de Haraway con la noción de que estos seres mejorados con la tecnología, desde la visión de Ortuzar, en el que podemos ver que hay una falta de frontera entre la ciencia y la biología. Por ejemplo, en esta imagen de fondo de las bogadas del Sena, donde sus cabezas están intervenidas con prótesis. En este caso, el hombre nuevo no le pertenecería ni al socialismo ni al capitalismo. Tal vez sería un ser que habita en ese espacio liminal. En este sentido, también podemos aventurar una visión adelantada a su tiempo por parte del artista, pero a su vez también hija de su tiempo, en relación a los acontecimientos de la carrera espacial y de la emergencia de la llegada del poder del socialismo en Chile. Imagina, quizás, en este nuevo ser, acorde a los nuevos tiempos. De alguna forma, se condensa un pensamiento moderno, pero a la vez se supera. Parece ser que estos seres que exploran la totalidad desde sus partes, la visión de ser un fragmento flotando en el espacio, es palpable en ellas. Las máquinas transforman nuestra manera de pensar y mediar y entender nuestro mundo. La máquina, al menos desde nuestro presente, vuelve cada vez más ambigua la diferencia entre lo natural y lo artificial. Y estas figuras del artista son las proyecciones de aquello. En este sentido, las obras en cuestión pueden ser distópicas, ya que de alguna forma superan, o van más allá de las nociones utópicas de su propio contexto. Pero, a la vez, el socialismo tampoco tiene una visión unidireccional respecto a las características de aquel hombre nuevo. Algunos autores lo califican como un ser para el trabajo, que tiene una vida modelo, o acorde a las necesidades del régimen. O, el ser que resiste estoicamente todo y tiene una voluntad a prueba de cualquier cosa. También puede ser considerado un alienado, y de allí que se puede transformar en la muerte de la utopía o en una distopía. Como de cierre, las figuras de Ortúzar lo posicionan, según nuestro modo de entender su obra, como un artista que está leyendo su presente. Todo el despliegue tecnológico realizado en la carrera espacial por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética, en el contexto de la Guerra Fía, conlleva todo un imaginario del cual la obra de este artista es deudora. Pero estas obras fueron realizadas en un contexto periférico de aquel centro científico-tecnológico, y más bien se trata de un contexto en donde los artistas se estaban preguntando por un arte más comprometido con la realidad y a puertas de lograr en Chile la primera utopía que experimentaba el mundo, la experiencia de la llegada del socialismo al poder por la vía democrática con el gobierno de Salvador Allende un par de años después. Gracias. 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 Gracias.